Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot en Español. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo que tanto les gusta. Estuve pensando el tema del interactivo, meditando sobre ello y debido a tantas consultas que me hacen en privado de Tarot. Hay una pregunta que realmente viene sonando bastante seguido, así que quiero un interactivo sobre eso. Lo estuve pensando hoy todo el día. Vamos por eso. ¿Finge desinterés o no quiere más nada? Vamos a ver esa energía, a ver qué nos pueden decir acá nuestros seres ascendidos, esta gente de luz que siempre nos da un mensaje a través del Tarot. Vamos a ver esa energía, la energía de esa persona que nos interesa, esa persona especial. Vamos con eso, a ver. Primera opción, Tarot o Yosen. Elegí acá los caracoles. Segunda opción, Flor de loto. Tercera opción, acá esta bella diosa. Ya todos saben quién es. Así que Nefer, opción 3. Tenemos acá Flor de loto, opción 2. Calacoles, opción 3. Y vamos a empezar sin antes decirte que, bueno, si sos de Facebook, que me sigas en mi canal, que subo contenido constantemente para que, no sé, capaz que justo ese día te estás haciendo una pregunta y sale mi vídeo. Bueno, conecta con esa respuesta que el universo te manda, ¿sí? Si sos de YouTube, suscribite a mi canal, activa campanita, dame tu apoyo con tu like y me puedes seguir en Instagram, arroba, supernova y un bajo tarot. Te espero ahí también donde subo interactivos. Me acabo de acordar que tengo que subir la respuesta al interactivo que subí, así que bueno, ahora lo voy a subir. Vamos a empezar, bueno, opción 1, Osho Zen. Finge desinterés, o sea, ¿está fingiendo un desinterés? ¿Está apartándose por alguna situación? No sé, quizás está ahora muy enojada, enojado o quiere mostrar distancia o ya no pasa nada, ¿sí? O no quiere más nada. Opción 1. Estas cartas las vamos a ver al derecho. Opción 1. Caracores. Bien. A ver si finge desinterés o ya no quiere más nada. Estoy conectando con las cartas. Bueno, para mis alumnos y alumnos de tarot, ya saben que este es el momento de la conexión, así que es importante ver cada carta, cada detalle, lo que transmite, la energía. Opción 1, dejame decirte que está fingiendo desinterés a full. Aunque comienzo el camino de su comprensión consigo mismo esta persona y está bastante decidida a mantener ese camino de soledad. Claramente no es una persona que se desentiende de manera emocional, ¿sí? O sea, si quiere algo con vos, entiende que quizás no sea el momento. Entiende que no están en la misma sintonía, no están en la misma vibración. Y eso tampoco es algo negativo. Es que cada uno tiene que evolucionar a tiempo de cada uno, como individuales que somos. Y mucho por aprender, experimentar, aventura, que va a llevar una madurez. Claramente opción 1 importante, en la cual es muy probable que quizás vuelvan a tener otra conexión a futuro y ya de manera mucho más elevada. Se notan las cartas que esta persona está controlando mucho su pasión o su corazón. Que su mente domina toda la situación. Y déjame decirte que esto es, en cuanto a lo que pregunto, si está fingiendo este desinterés. Es un total sí. Es un total sí. Se ve claramente que esta persona tiene ganas de, por momentos, resurgir, claramente. Pero bueno, entiende que no es el momento de los dos en este momento, que es el momento ahora de que evolucionen ambos y que entiendan que esta situación que han vivido fue divinamente guiada para, bueno, el propósito que cada uno tiene en la Tierra. También se da cuenta, la energía que me dice de tu ex es que se da cuenta que lo que perdió o lo mal que hizo las cosas por inmadurez. Así que bueno, ahí está la carta de la madurez. Que esto es importante, este lapsus que están viviendo. En el caso de que nunca hayas conectado con esta persona, yo te digo que también finge desinterés para ver qué onda tu parte. Así que para los que no es expareja, es alguien que están conociendo o les gustaría conocer, se ve eso. Se ve que, bueno, esta persona está tanteando. Está viendo qué onda. ¿Por qué interés tiene? Y también la energía que veo acá es meter la energía del universo. Y este momento es un momento enriquecedor en tu vida. Utilízalo para buscar nuevos proyectos, pensar en cosas que quizás antes no te animabas o dar un salto de fe, también te podría decir, de confianza a uno, a una misma. Opción 1, hermosa lectura. Caracoles, me encantó. Eso sí, finge desinterés a pleno. Pero porque entiende que así tiene que ser. Opción 1, caracoles, los dejamos acá. Vamos con la opción 2, vamos a usar el tarot reverso. Este como salga, salga, tiene como cuatro posiciones, así que ya están súper mezcladas. Es una mezcladita nada más que se muestra por gentileza para que vean que es todo al azar. Ahora, vamos a ver si finge desinterés. Vamos a ver si finge desinterés. Ok, bueno. Tamaña, lectura tenemos. Bueno, acá tengo la misma respuesta, finge desinterés. Creo que las traigo a ser iguales. Bueno, la última. Pero bueno, si elegiste la opción de flor de loto, finge desinterés. Claramente, acá creo que con más intensidad, con menos evolución de la carta anterior, de la opción anterior. Acá se ve mucho el fuego de haber quizás terminado de una manera muy civilizada. Pelea, lucha, batalla perdida, dar la espalda a sentimientos que... Creo que esta persona siente que tiene sueños rotos, que fueron ilusiones, que... Cosas que no se llevaron a cabo. Hay resentimiento, hay dolor, hay culpa. Una inconsistencia muy grande. Una decisión tajante. Está complicada esta lectura. Finge desinterés porque claramente creo que el pensamiento uno ni bien empieza su día. Pero es un pensamiento realmente bastante negativo, donde se ve que esta persona aún está dolida. Así que acá se necesita mucha agua abajo del puente. Salen copas, así que... Me salen nueve de copas. Sigue enamorada, sigue enamorado, pero con dolor. No sé qué es lo que he vivido, pero esta persona claramente está transitando ese dolor. Y es un dolor de algo que no es reversible. O sea, se ve que claramente acá las cosas quedaron bastante mal y en este momento un futuro es súper incierto entre ustedes. Porque las energías no solo están en diferentes sintonías, sino que chocan y explotan. Como un volcán. Si es una persona que conoces hace poco, está teniendo una situación con su ex o se separó recién o algo así. Así que yo me alejaría. O sea, servir para que la otra persona se cure o tape no sirve de nada. Eso es lo que puedo ver a la lectura. Opción 2, ¿sí? Pero bueno, hay que... Esta carta, o sea, todas las cartas son bastante así mala onda. Pero esta es, bueno, nueve de copas. Habla como todavía te ve con ojos de enamorado o enamorada. Bien. Opción 2, ¿sí? Finge desinterés a pleno. Y está un poco enojado, enojada. Vamos a dejar nueve copas arriba. Bien. Vamos a usar ahora Nefertiti opción 3. Opción 3, Nefertiti. Vamos a ver qué dice la Nefer. Vamos a empezar a ver qué onda. Bueno, no, o sea, salieron así. Salieron así. Y el mensaje más claro, échale agua. Bueno. Opción 3, lamento decir que es un total... No quiere más nada. El desinterés es genuino. Es genuino porque esta persona ya pasó página. Sus sentimientos ya no corresponden a los tuyos. Es una persona que se ve que está iniciando una relación. O ya está en pareja. Y lo que me dice acá Nefer es que... Yo creo que esta persona se alejó por la desconfianza, ¿sí? Y esa desconfianza hizo que muriera todo, prácticamente. Creo que esta persona hasta en su momento pensó que lo de ustedes era así como algo divinamente guiado. Estaba súper enganchada. Se ve compromiso. Pero es algo que para esta persona ya forma parte de su pasado, ¿sí? Ya sanó, ya siguió adelante con su vida. Y podría hasta estar conociendo a alguien, ¿no? Bueno, está bien como está, ¿sí? Opción 3. La conexión es... La desconexión es completa. Y se ve que también fue una situación difícil para esta persona, ¿sí? No fue nada fácil. En el caso de que es alguien que estás conociendo, bueno, no hay onda. Eso sería la respuesta. Si querés saber si esa persona tiene algo con vos, es un no. Y, bueno, me parece importante que también haya tarot que te diga lo negativo. Porque si todas las lecturas son súper espectaculares como un cuento de hadas, sabemos que eso en la realidad no se ve. Pero, bueno, también está bueno que a veces uno reciba un shock de realidad. Y esta es una típica lectura acá. Por favor, curso de tarot. Porque salió no en todas las cartas. Y, bueno, si estabas esperando esta confirmación del universo acá, ¿sabes? Seguí adelante con tu vida y dejá de conectarte con una energía que ya no tiene nada que ver con vos, ¿sí? Ya esta persona evolucionó y fue a otro camino. Y ahora tenés que vos elegir tu camino y que esa evolución te llene de bendiciones que te estás perdiendo porque seguís conectado o conectado con el pasado, ¿sí? Es algo que digo muy seguido en mis lecturas privadas que conecten con la energía del presente y vayan a futuro, ¿sí? Analícenlo. Estamos pasando por un momento de tantos cambios, no solo de la Tierra, sino de nosotros como humanos, como especies. Y, bueno, estos cambios también tienen que ver con erradicar hasta costumbres o erradicar pensamientos que no llevan a nada o sacar cosas de la cabeza que no sirven. Así que todo su tiempo acá se ve que, bueno, esta persona te agradece por lo aprendido, por lo que han vivido, pero ya siguió adelante con su vida, ¿sí? Así que, bueno, opción 3, vamos a dejar como carta esta, en juicio, adelante. Muy bien, bueno. Déjenme en los comentarios a ver qué eligieron. Yo leo todos los comentarios. Igual tengo los moderadores que están ahí a full leyendo primero antes que yo lo que suben y bloquean y hacen todo lo que tienen que hacer cuando hay comentarios de gente que, bueno, lamentablemente tiene mucho dolor y tratan de alivianarlo haciendo, no sé, queriendo hacerlo sentir mal a alguien con algún comentario. Pero, bueno, igual como ni los leo, por suerte, tengo estos mis moderadores que son lo más. Déjenme comentarios de que pueden contarme lo que quieran, claramente, mientras que sea con respeto. Está todo bien. Si te gustó el contenido, dame tu apoyo con tu super like. Bueno, nos vemos en otro interactivo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!